Hoy toca los mejores mazos con Logbaix que hay ahorita en el meta Los estuve probando en directo y la verdad es que son una salvajada Así que vea el video completo para que no te pierdas ninguno de los 3 mazitos que tenemos hoy Y que además tuvimos unas partidas muy muy buenas para que veas el potencial Y como no, los voy a dejar aquí con los mazos que estuvimos en directo en mi canal de Twitch Sencillito, militarcito, viste, todo look tranquilazo Pero yo la verdad nunca he estado pendiente si he salido en la TV Royale o no, sinceramente O sea, si he salido no me he enterado, la verdad Ok, chas Yo la verdad no he estado, no estoy muy pendiente de eso Veo muy rara vez la TV Royale cuando estoy buscando algún mazo en específico Perdón, algún mazo random, más que todo O sea, no sé, tipo, no sé qué jugar Bueno, vamos a ver la TV Royale que esté usando la gente y tal, me lanzo para allá Pero no es que soy de ver la TV Royale Entonces yo no sabría Voy a lanzar esto que sí Este pana tiene un mazo también de una presión bastante compleja Voy a llamarla así Ok, bien ahí Ese espíritu de hielo no llega Triste pero cierto Igual se ha gastado el tronco Ojo Vamos a guardar un poquito de elixir Vamos a ir con calma Vamos a ir con calmita ¿Cómo te puedes unir al Discord? A través de mi Twitch A través de mi Twitch Floppy Que tienes el link en la descripción De TikTok O si no También lo puedes hacer a través de Del canal de YouTube Que también está el link en la descripción Pongo esto por aquí Bien Perfecto Maravillosa la defensa Era hermosa Bueno ahí No llego para allá Voy a poner esto acá Por cosas sencillas Bien, perfecto Tú, princesa acá Rapidito Chum Habla Habla Santiroman ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? No Uy, qué bien que volteó Para el otro lado Defendiendo eso Ya, listo Hay que Así Partida Partida Tranquilito Relajado Tranquilazo Habladera ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo, señor? Qué gafo Se me ha olvidado Qué gafo Dios mío Qué mala costumbre Dios mío Bienvenido White Dead Bienvenido a la familia ¿Cómo va todo, bro? ¿Cómo va la vida? Dos Uno, dos What the fuck ¿Cómo es que uno, dos? No sé Mano, qué mala suerte Weón Qué estúpido Mano, tú me hiciste subir en YouTube Qué bien poder ayudarlo, señor La verdad muy bien Chava, qué partida tan Tan mala suerte Tan tonta La que acabo de perder Dios mío Hello, White Dead O, bueno, muerte blanca La muerte blanca Uy, qué buena Eh, no Eh, voy a dejar que eso me haga daño Y así ataco con esto ¿Qué me diste? Te jugó en contra Un gran poder con yo Una gran responsabilidad Sí ¿Qué te puedo decir? Ahí me precipité, viste Es lo que te digo, Axel Ahí yo me precipité Y como siempre digo Uno se precipita en Clash Y terminas muriendo Literal Ay The mod on the trophy road Is pretty cool Yes It's pretty cool I guess Ah Ah, no You say the The new mod The new mod It's like I like but I I like so much That This This Not that Que gafo Ah De ellas deberías agregar aplausos Míralo, míralo, míralo ¿Cómo que agregar aplausos? ¿De qué te refieres? Agregar Ah, tú dices agregar los aplausos Que son estos de De Cuando hago una cagada Como que aparecen unos aplausos En el En la pantalla de stream No, dices tú Bandido Me imagino que son esos, ¿no? OpenEnglish.com No, trato de hablar un poquito de inglés Si alguien viene Que hablen inglés ¿Qué quieres? Que le hablen chino Mardito Huevona Puede ser Pudiera ser una buena opción Que agregarase lo de los aplausos Yo se lo he visto Creo que a A Urbic Es un chamo que ayuda Con cuestiones de De stream Y edición Y la verdad Hace el contenido muy bueno Si no estoy mal Se llama Urbic Eh, ya se está defendido Si se está bastante defendido La verdad Creo que le llevó Un buen macha No, que buenas flechas Que buenas flechas Ramón Antonio Que buenas flechas Esto por aquí así Ay, que buena defensa También me acabo de lanzar Por Dios Magistral La defensa Magistral Bien Ya se gastó la Pues mando esto aquí así Unas flechas por aquí Tronquito ahí Bastante Mie Bastante Mie Vamos a ver Esto por acá Lo sigo presionando Hay que presionar A este rival duro Y tiene la flecha No quiero gastar nada Uy, se acaba de fallar eso Porque acaba De no darle Al don de lanzar Eso es un error Venga aquí Esto acá Esto por aquí así Ok Eh Creo que Eso Esto me perjudicó Mucho Lo que acaba De pasar ahí Eh Ok Bien Eh Este que así Vamos Vamos Oh Dios Ya, ya desbloqueé Mi primer campeón El rey esqueleto Vamos No sé si hay que jugar guerra Pero para que Más de la mitad No hace Es que la mitad A veces yo no la hago Voy a ser muy sincero Pero eso no significa Que usted no la tenga que hacer Uy, Dios mío Los esbirros Están haciendo mucho daño Ojo Mucho daño Pero es que tiene 10 días Pero es que tiene 10 días No tiene 5 ¿Me entiendes? Si fueran 5 días Yo digo Bueno No importa No, que mal Que mal Cambiamos de línea Perfecta Perfecto cambio de línea Porque este pan acaba de gastarse Todo el elixir Y eso es Partida Bueno, torre en verdad Pero bueno Tranquila Tranquila yo Sanyu Ya no tengo con quien pelear Pero igual tiene 10 días Que no se conecta ¿Con quién estás peleando? Will Tech Will Bienvenido Welcome Bienvenido señor No lo había leído Perdón, discúlpeme ¿De dónde nos ves? ¿De qué parte de globo terapia? No está bien señor Y Alexis No me dijiste en ningún momento De dónde nos ves Pero bueno Se aprecia igual Hola guachín ¿Cómo va todo? Tú tienes que venir a Juro de Argentina Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida señor? ¿Cómo va todo? Creo que si pongo esto Es que así lo defiendo ¿No? Relajado Pongo acá un gran minero Yo soy de Venezuela Pero vivo en Argentina señor Y tranquilamente Vivo acá en Argentina Uy Eso Le tengo que lanzar Un tronco urgente Virca Cañoncito también Espíritu de fuego aquí Ay que buena Que buena defensa Independientemente de ese daño final Ok Voy por acá Voy por aquí así Bien papá Claro que sí Fulminado Fulminado Bueno es casi Fulminado Eh Puede ser que me lance Una princesa Y un espíritu de fuego Aquí así Tac Bueno ahí Tac Uy Ese no No me esperé No me esperé Esa colocación Del barril La verdad No me la esperé Para nada Dale Sigo atacando por acá Uy lo puse mal Sí lo puse mal Bueno no importa No importa Igualmente eso se defendió Se defiende Qué mal Qué mal Tronco Por el amor de Dios Menos mal Se acabó el tiempo Jax Pregunta ¿Y tu novia? Yo no tengo novia El listo Pregunta 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 Pregunta